Hola, buen día. Hola. ¿Qué es lo que te gusta? Sí. Sí. Está casi que no, porque como suelo comprar casi siempre lo mismo, que ya sea lo que voy. No. Sí. Sí. Generalmente sí. No. Sí. No mucho. Normalmente sí. ¿Sí se puede reutilizar? Sí. No. Pues no. No, no. De la explotación laboral, no. Ay, no, ni pensaro. No, obviamente. No. Más o menos. No. Sí que sé que existís. A medias, algo, pero no, en profundidad desde luego no. No. No, creo que no. Que yo sepa no. No. A sabiendas, no. No, si consumo yo, ¿por qué los voy a perjudicar a ellos? Seguro. Sí, inconscientemente, pero seguramente sí. 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 No. Sí, encara que ni ambegáis que consumís más de lo que necesiten. Sí, consumo lo que necesito y a veces estropeamos un poquito más. Seguro que consumís más de lo que necesitas. Seguro que sí. No sé realmente. Procuro que no. No, no, no. Yo me parece que, yo me parece que todos, yo me parece que sí. Yo me parece que no hay cosas que consumimos, que perjudiquen. A lo mejor hay alguna cosa que no soy consciente o que no, o que desconozco y lo estoy haciendo sin saber lo que podría pasar y seguro que pasa, ¿no? Sí. Pues como ves, tenemos aquí una tienda, entonces te vamos a invitar a que escojas dos productos. Tenemos naranjas, tenemos garbanzos, tenemos té, aguacates, además también tienes un poquito también de información sobre ellos. Entonces yo ahora te voy a dar un minuto para que escojas qué dos productos comprarías tú en una tienda. Yo agarraría las tarongas valencianas y agarraría los cigróns, los cigróns de así. O sea, a ver si los aguacates son de aquí o no son de aquí. Me queda un 30 segunditos. No, pues cogería estos aguacates y luego cogería las naranjas. Uy, ya. Bueno, este es ecológico. Los productos que habéis agarrado no son de consumo responsable. No, los cigróns a granel, teóricamente es a granel, ¿no? Garbanzos. Ah, vale, eso es más... Ah, vale, no, había antes que eso eran a granel. Pero bueno, he agarrado los cigróns, lo que no había visto era el preu de los cigróns, que claro, eso son más baratos, seguramente vinguen de... Estos aguacates son de Málaga, ¿vale? Está ahí la etiqueta con el origen. Estos aguacates son de Perú. ¿Sabes qué pasa? Que no me fixo, tenés cartellos, tampoco, ¿sabes? Es que claro, porque cuando me has dicho lo del tiempo, he pensado que tenía menos tiempo. Entonces he agarrado y ya está. Y no llege las etiquetas, cerrado. Bueno, lo he visto muy bien, porque sí que es verdad que a veces no somos conscientes de lo que compremos, agarramos sin mirar. Yo sí que intento mirar las etiquetas, pero es verdad que a veces, ¿no? Pues compres y ya está, o compres el producto que no... Lo que pasa es que te hace reflexionar, pensas un poco y dios, mare, ¿anemos tan rápido en esta vida, en esta sociedad? Que no nos parem, estoy contestante y después no ha aplicado que te contestas, porque es lo que me ha dado la gana. Nosotros anemos a comprar de pressa y entonces, pim, pam, pum, y te es igual que siguen los siglos de Sique que vinguen de América. Es igual. Este val dos euros y este ne val un, pues a prensa, a pressa, a pressa. Veo bastantes las etiquetas, me gusta informarme sobre el producto que consumo, sus beneficios, sus inconvenientes, tanto que si vienen de aquí como si vienen de fuera o lo que sea. Creo que a lo mejor más gente tendría que preocuparse o informarse de dónde compra, cómo compra, qué es lo que se está metiendo en la boca, qué es lo que entra en la despensa de su casa. Que la gente tenga por lo menos la información para después elegir. El problema es que no tenemos información y entonces la gente no elige, sino se rige por los precios. Luego, la gran mayoría del consumo, yo creo que todavía se hace sin ir a los canales de un consumo responsable en este sentido. Cuando vas a la tienda, ves a la gente preguntar y de hecho cada vez en las tiendas hay más productos de comercio justo y de consumo responsable. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!